Representante a la Cámara por Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, Marcos Calarca, muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, representante. Bueno, ¿cómo le ha ido en este inicio en el Congreso de la República? Pues yo tengo un balance, digamos, positivo. Vamos aprendiendo, hemos participado en varios debates, hemos dejado algunas constancias. Y ahí vamos trabajando, digamos. ¿Cómo le ha ido a ustedes a las FARC, al movimiento, nuevo movimiento político, siendo minoría frente a una maquinaria arrolladora y de viejas mañas en el Congreso? No, pues lo primero que nosotros hicimos fue empezar a trabajar en la convergencia. Es una idea de todos y de todas, en el sentido de que la unidad potencia. Y entonces hemos unido trabajo con el polo, con los verdes, con la lista de los decentes. Y ahí vamos funcionando. Presentamos con ellos como convergencia de la esperanza por la vida y por la paz. Más de 14 proyectos que están ahí funcionando. Y eso ha servido, digamos, para tener mayor presencia, ¿no? Como convergencia. Representante Marcos Calarca, no pasó la consulta anticorrupción, pero ayer se pusieron de acuerdo gobierno, congresistas, los que lideraron la consulta anticorrupción, y acordaron esto, que a partir del 2019 se congelan los aumentos de los congresistas de sus salarios, pero a partir del 2022, es decir, para el próximo Congreso, el salario será máximo de 25 salarios mínimos. ¿Usted ve en esto algo positivo y por qué no desde ahora? Yo lo que veo positivo es que, siendo que, desde el punto de vista de la normatividad, la consulta no pasó los umbrales, produjo unos efectos inmediatos, incluso en el tiempo más rápido que lo que hubiese triunfado la consulta. Yo creo que la mesa está trabajando y está produciendo, pues digamos, acuerdos. Me parece que todo lo que se avance en eso es importante. Y no he participado de la discusión técnica y en toda esta cuestión del detalle, digamos, pero a mí me parece, o sea, estamos de entrada como de acuerdo con lo que la mesa define y vaya a presentar. Miraría uno que esos 300 mil millones de pesos que nos gastamos en esa consulta no eran necesarios y que todo con una visión y vocación de gobierno, de congresistas y de partidos políticos para frenar la corrupción se podía hacer y más rápido. Sí, claro, pero el detonante fue precisamente la consulta. Si no hubiese pasado la consulta, no había pasado lo que está funcionando en la mesa. Bueno, ahora hablemos del partido. ¿Qué es lo que está pasando? Por ahí salió Joaquín Gómez a hablar de Rodrigo Londoño, que no debe ser el líder. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Hay una división al interior de las FARC? A mí me parece que es que se exagera. Son posiciones de Joaquín Gómez y del Pulpo que se trataron ahí en el pleno que hubo. Y bueno, ahí se hicieron aclaraciones, pero bueno, son opiniones diferentes. Entre otras cosas, lo que se dijo fue que ellos como integrantes del Consejo Político, pues que fueran al Consejo Político y plantearan sus dudas y se hicieran las aclaraciones ahí. Pero ahí usted no encuentra, pues digamos, un tema ideológico, político, para hablar de una división. Lo que pasa es que, digamos, como que nos tienen muy acosados en el sentido de que cualquier cosa que pase, pues es división, que tuviéramos que pensar uniformemente. Y no, eso no es así, pues somos un partido político con unas, digamos, con una disciplina, con una organización, pero donde la gente pues piensa y debate y critica. Ahora bien, paralelo a ello, lo de Romaña, Iván Márquez y el Paisa, pues lo están buscando. Fueron 15 congresistas a buscarlo a los llanos y una misión de la ONU. ¿No están en el sitio? ¿Queda la duda? ¿Están huyendo? ¿Son disidencia? ¿Qué pasa en verdad? Pues nosotros también tratamos ese tema y en la declaración política, si ustedes la conocen, ahí está claro, nosotros no tenemos ninguna información. Nos preocupa la seguridad de los compañeros y nos preocupa la afectación negativa que le están causando al partido. Pero no sabemos nada, no tenemos forma de explicar nada. Lo que se dice es que están huyendo por lo de Marlon Marín, que de pronto los ha involucrado en procesos de narcotráfico. ¿Puede ser eso o seguridad? Se dicen muchas cosas. El último pronunciamiento que hizo Iván fue en torno a los problemas de seguridad y los montajes jurídicos e incluso los operativos militares. Pero no tenemos más información. ¿El futuro del acuerdo de paz? ¿Cómo lo ve? Pues ahí estamos trabajando para que se implemente. Pensamos que es importante, digamos, que haya una amplia cobertura de información sobre la realidad del proceso de paz, sobre la realidad del acuerdo y sobre la necesidad de implementación. Porque es la paz, no de guerrilleros y guerrilleras, sino también es la paz de todo el país. Y es la paz que incluso es un aporte a la paz mundial, como se dijo en su momento. Tenga muy buenos días. Le habla Fabio Larraondo. Con la experiencia acumulada, con lo que ustedes vivieron, ¿cómo ve el proceso Mochens hasta el momento con el Ejército de Liberación Nacional? Dice el gobierno, liberan a todos los secuestrados y hasta allí se encuentran las negociaciones en este momento. No las hay. ¿Ustedes cómo ven esto partiendo de su experiencia? No te oigo claro, no te entiendo. Vamos a mejorar acá el sonido con Marcos Calarca. Tenga buenos días. Buenos días. Le decía, le habla Fabio Larraondo, le decía que con la experiencia que ustedes tienen acumulada en la negociación en un proceso de paz, ¿cómo ven lo que está sucediendo con el ELN? El gobierno exige la liberación de todos los secuestrados. Y pareciera que allí... Pareciera que allí hay un nudo en este proceso que ahora no tiene delegados del gobierno. Con el ELN, ¿ustedes cómo ven ese proceso? Pues hombre, lo que nosotros pensamos es que es necesario hacer todos los esfuerzos posibles para que ese proceso avance. Hay que hacerlo lo necesario. Nosotros desde las comisiones de paz de la Cámara y del Senado hemos estado haciendo ese planteamiento. pensamos que es positivo que no haya habido ruptura, pero también que hay que destrabarlo. No puede quedar ahí sencillamente ni sí, pero ni no. Entonces, hay que avanzar para lograr la paz completa. Sí, porque están ellos varados en La Habana y acá los diálogos no avanzan. Y se suponía pues que hubiese haber un destrabe mucho más rápido. La liberación de los secuestrados, ¿cómo le parece esa exigencia? Bueno, no, yo no quiero entrar en esos detalles. Yo pienso que esos son temas que... Las partes son las que tienen que definir y generar las condiciones necesarias para avanzar. Una pregunta muy personal. Ya casi van dos años del proceso de paz. ¿A usted cómo le cambió la vida? Pues totalmente. Desde el punto de vista, digamos, de lo cotidiano. Aprendiendo la nueva responsabilidad en las nuevas tareas del partido. Pero ahí vamos avanzando con optimismo. ¿La familia? ¿Cómo lo recibe? ¿Ha sido este reencuentro de dos años? ¿Cómo fue? Bien, muy bien. Dejemos esos temas particulares, personales, tranquilos. Todo va marchando bien, afortunadamente. Yo quiero agradecerles. Ya me tengo que entrar a una reunión. Y que estén muy bien. Muchas gracias. Esperamos verlo de nuevo por Cali y el Valle. Bueno, por ahí andamos todos los fines de semana. Bueno, muy amable. Marcos Calarcá, representante a la Cámara.